Benedicto XVI recibió esta mañana al nuevo embajador de Serbia ante la Santa Sede Mirko Jelic, antes funcionario del Ministerio de Exteriores en el tiempo de la ex Yugoslavia. El nuevo embajador ante la Santa Sede tiene 63 años y ha revestido en pasado otros encargos diplomáticos en Asia. Además ha sido consejero para la política exterior del presidente del gobierno de la República Serbia entre el año 2004 y 2005.